Noticias RTQ Actualidades El narrador, poeta y ensayista Adolfo Castañón fue galardonado con el Premio Internacional Alfonso Reyes 2018. El jurado decidió otorgar por unanimidad el Premio Adolfo Castañón por su entrega absoluta y vitalicia al ejercicio de las letras como bibliófilo, poeta, cuentista, ensayista, cronista, historiador y crítico de la literatura y por el copioso y fructífero trabajo sobre la obra y la figura de Alfonso Reyes informó en un comunicado el Instituto Nacional de Bellas Artes. El Premio Internacional Alfonso Reyes distingue a aquellos que cuentan con una amplia trayectoria en el campo de las humanidades. A lo largo de su historia el premio ha reconocido a figuras como Juan José Arreola, Harold Bloom, Mario Vargas Llosa, Marguet Frank y Alberto Manguel, entre otros. Adolfo Castañón nació en la Ciudad de México en 1952, es narrador, ensayista y poeta, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha trabajado, investigado y escrito sobre Alfonso Reyes desde hace poco más de 30 años y sus trabajos se han publicado no solamente en México, sino en otros países de Hispanoamérica como Colombia, Venezuela y Argentina. Ha dado conferencias dentro y fuera del país y es autor de obras absolutamente únicas como Visión de México, antología de más de 2.000 páginas, que constituye el trabajo más amplio de su tipo sobre Alfonso Reyes. El Premio Internacional Alfonso Reyes 2018 será entregado a Adolfo Castañón el próximo 12 de noviembre en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno en Monterrey, Nuevo León.